Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Comprá tus monedas en IGPAUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Estoy un poco cagado, claro, cagado porque... Enfrente, quizás esté teniendo al que más Ortega tuvo a lo largo de todos los packs opening. Ha sacado leyendas, ha sacado jugadores porrotieceros y hace poco se desayunó con un Suárez Tots. Pumus, querido, un placer haber conversado a lo largo de los últimos 40 minutos y un placer estar grabando una ruleta rusa con vos en mi canal. Lo mismo digo, SEBAS. Un placer poder estar aquí con alguien de Argentina que la verdad me hace muchísima ilusión grabar con él. Y bueno, si es SEBAS, pues mejor que mejor. A ver, le contamos a la gente. Tenemos estos 10 sobres de 55K disponibles. ¿De cuántos son? 55.000. ¿50 y qué? ¿Qué? Por el culo te la inco. Voy a arrancar yo porque soy el local y te voy a dar la oportunidad de que vos digas qué es lo que tengo que hacer con este sobre que ya está abriéndose. A ver, a ver, a ver. Bueno, queda decir que yo no veo lo que le va a salir. No, no, no. No, vos no estás viendo lo que me ha tocado. Ya tengo el sobre desplegado y será tu decisión saber qué hago con esto. Yo creo que no te ha salido azul. Por lo tanto, este te lo vas a guardar porque me quiero guardar esos tres descartes para ir a por los azules. Me guardo a un David de Gea, ojo, me guardo a un tal Torres, colombiano, Tots Community de América. ¿Tots? Vamos, no me jodas, tío. Sí, me ha salido un Tots, así tu olfato está medio con falsa puntería. Estoy preparado para que ya te mande toda la papa. A ver. Vamos allá. Se está abriendo. Esto se está abriendo y puede ser... Buenas, Sebas. En tus manos queda. Por ser el primer sobre te lo voy a dejar, Pumus. Este sobre te lo podés quedar. Es todo tuyo. El sobre se está yendo para el medio. Se va a abrir este sobre y... Pumus, el sobre ya está abierto. Ya puedo ver los jugadores que me han tocado. El otro fue Tots. Además están los Tots estos ahora de Sudamérica, de la Liga Rusa. Descartalo. Yo creo que puede haber Tots aquí. Acabo de descartar a un Naldo y a un Chicharito Hernández. Ahora se viene la Copa América. Ojo con Chicharito en la Copa América. Ojito, eh. Ojito, que se viene ahí. ¿Cómo ves a Argentina para la Copa América? Sí, yo vengo... Yo vengo... Vengo golpeado, Pumus. Copa del Mundo golpeado. Copa América golpeado. Esperemos tener un poquito más de suerte. ¿Estás preparado, Sebas? Estoy preparado para descartarte un Tots Top 5. Vamos allá. Tengo tres descartes. El primero no te lo descarté. Pero acá te voy a copiar, Pumus. Acá te voy a copiar y te voy a pedir que este sobre entero, entero, consumibles y jugadores lo descarte. ¿En serio? ¿Me estás haciendo ese jueguito de en serio, no en serio? ¿Vas a malgastar un descarte? Me estás corriendo. Descartalo, Pumus. La concha de la lora. Está promestos. Es que este no lo tenías que descartar, Sebas. Es que yo no sé, yo no sé. Afuera, maestro. Me estás haciendo dolor ahí. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. ¿Seguro que quieres? No, no, no estoy seguro. Pero bueno, lo descartamos. Ya está en el centro de la pantalla. Y a ver qué sale. Para saber si tengo que descartar este sobre o no, tienes que hacer una cosa con la que yo puedo saber lo que te ha tocado. Así mentalmente. Tú hazme esta suma. Tres más dos. Por favor. Cinco. Por el culo de la inco, este sobre no se descarta. ¿No se descarta? No. Entonces le doy la bienvenida al club, al señor Tiago Silva, hermano. ¿Tenés ganas que te descarte este sobre? No te voy a responder a eso. Lo dejo bajo tu decisión. Algo me dice que no te tocó nada y que te lo podés quedar. Voy a abrir mi sobre. Acá Pumus no decide. Ya decidió previamente y esto lo voy a tener que eliminar. Elimina, elimina, elimina. La que te parió, Pumus. ¿Tú viste el fato? Me ha tocado un TOTS ruso del CSK de Moscú con una media de 85. Beresutsky. Beresutsky. Por cierto, muy buen jugador. El cual sigo desde que tenía 14 años cuando empezó en el Dinamo de Kiev a jugar. Buen, buen, no sé de qué juega, pero buen tío. Me estaba... Yo dije que de los 14 años a un ruso. Bueno, acabo de descartar. 17.000 monedas han venido a mi club. Te toca a vos y también lo tenés que boletear. Vamos allá. Yo estoy dispuesto. 55.000 monedas. ¿Quieres pagarlas? Sí, correcto. Quiero pagarlas. Vamos a por este sobre. Que no salga nada, por favor. Música de tensión. A ver. Bomba. Quiero una bomba. Quiero una bomba ahí. Bomba. Lateral Izquierdo Brasileño BBVA. ¿El Chelo Marcello? Hay dos TOLs, ¿eh? Laterales Izquierdos BBVA Brasileños. ¿Felipe Luis? No, sí que hay. Último sobre de mi canal. Se va a venir la revancha en el canal de Pumus. Espero que no me toque nada. Te lo pido, por favor, ¿eh? Otro más. ¿Otro TOL? ¿Dos TOL, boludo? ¿Cuál? Veñat y un tal ruso, Smolnikov, doble tot, 86 el ruso, 85 Veñat y lo tengo que hacer pija. Vamos allá, ahí está. Esos son los descartes que a mí me gustan. Dale caña, Sebas, puedes proceder. No tenés ganas de que me lo guardo. Después metemos otro de tu canal que no sirva. ¿Me perdonás acá? No. Bueno, ok. La que te remilpario. Que solo saques esas 28.000 monedas. No, ya lo sé, ya lo sé. Lo acabo de descartar. Y yo te aprecio, Sebas, yo te aprecio. Pero prefiero 28.000 que no 50.000 o 60.000 o 100.000. Doble tot, o sea, doble, doble en un sobre que tenía que descartar. Yo ya he descartado mi quinto. Pumus, te lo pido. Y es por, dale. Aténdemelo al chabón, ¿eh? Estoy en el sí. Estoy en el sí. No sé si dale aún. Un Naimar. Un Naimar. Yo le he dado, Sebas. Entonces hemos terminado esta ruleta rusa. Lo que no quiere decir que hayamos terminado esta seguidilla de ruleta rusa. Como dije arriba de la cámara de Pumus, van a tener el link a su video. En la descripción también van a tener el link a su video. Así que, amigos, llénenle de comentarios. Aguante Argentina, carajo. Para que sepan que le vamos a... Ahora tenemos partido en Barcelona. Porque me tengo que ir a defender estos cinco sobres allá. Así que, acoparle Barcelona, hermano. Ahí está. Pumus, te agradezco, de verdad. Otro lujo que me estoy dando. Otro chico de la comunidad española. Que tan referentes son con nosotros. Yo me alegro mucho de poder grabar contigo. Porque esta frontera, hay que romperla. Hay que romperla. Pero un día estaría bueno unirlas con una birrita, una picadita, ¿o no? Y... Eso sería ya la creme de la creme. Veremos. Amigos, hemos terminado este video. Pasarse por el canal de Pumus. Pasarse por el video. Romperle ese like y romperle ese botón de suscripciones. Nos vemos en el próximo video. Chau, gente. Chau. 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 Chau.